Música Hola a todos les saluda Reina de Casi Familia TV Sean bienvenidos a mi canal Ahora vamos a preparar este postre delicioso para los padres Para los padres que les encanta pescar Este es una idea muy fácil de prepararlo Así que las invito a que lo preparen Estos deliciosos cupcakes con cañita de pescar Y al final del video están los ingredientes que utilicé Así que vamos a ver la preparación Antes de empezar lo primero que tenemos que hacer Es prender nuestro horno a 300 grados Fahrenheit Para que ya esté listo a la hora de meter nuestros cupcakes Lo primero que vamos a hacer es nuestra mezcla Y para no hacerlo tan difícil Y para que lo podamos hacer un poquito más rápido Vamos a utilizar esta harina que viene en cajita Que ya viene listo Nada más vamos a ver las instrucciones que dice aquí atrás Que es lo que necesita Aquí necesita una taza y cuarto de agua Tres cuartos de aceite Y tres huevos Es lo único que necesita esta cajita Y bueno depende que cajita de harina vaya a utilizar Esos son los que va usted a necesitar Los ingredientes que indica aquí atrás Bueno entonces vamos a empezar a hacer nuestra mezcla Voy a utilizar esta batidora Estoy muy encantada con esta batidora Que bueno no me lo esperaba Mi esposo me lo regaló en mi cumpleaños Y estoy muy feliz Así que ahora le voy a preparar los cupcakes Y este si no tiene esta batidora Puede utilizar una batidora de mano También podemos utilizar este globito Esto nos ayuda muchísimo Así que no hay excusa para hacer nuestros cupcakes Para nuestros papás o para el esposo Vamos a agregar primero el agua Agregamos el aceite Y vamos a agregar los tres huevos Ahora le voy a agregar la harina La harina preparada Ya esto es mucho más fácil para hacer los cupcakes Bueno así de rápido Ahora lo vamos a mezclar a velocidad baja por un minuto Y después de un minuto Le subimos a velocidad número 6 Para que mezcle muy bien Bueno ya tenemos lista nuestra mezcla Ahora lo vamos a pasar a nuestro molde Vamos a colocarle los capacillos Aquí en el molde Voy a utilizar esta cuchara Para servir ice cream Esta es mi medida que utilizo Y es muy fácil y muy práctico Para poner la mezcla aquí en los capacillos No los vamos a llenar mucho Hay que ponerle un poquito más de la mitad De los capacillos Para que así a la hora de cocinarlos Estos se esponjan Y no se nos vaya a salir mucho Ya terminamos toda nuestra mezcla Y de esta cajita de harina Salen 24 cupcakes Ahora lo vamos a llevar Al horno por 20 minutos Bueno vamos a colocar nuestros moldes Aquí en el horno Y lo vamos a dejar por 20 minutos Y vamos a subir la temperatura A 375 grados pareja Ya han pasado 20 minutos Y los cupcakes ya están listos Bueno si usted quiere hacer la prueba del palillo Nada más agarra un palillo limpio Y se lo inserta Si esto sale limpio Significa que ya están listos los cupcakes Bueno ahora Lo vamos a sacar de aquí Y lo vamos a dejar que enfríe totalmente Estoy haciendo las cañitas de pescar Para eso estoy utilizando hilo Aguja Y este Estoy utilizando palillos Aquí ya le corté las puntitas Y aquí están los pececitos Así que vamos a elaborar Aquí ya elabore algunos Lo que estoy haciendo Es este Aquí ya le hice un nudo al hilo Y ahora le voy a A pasar la aguja Aquí en el pececito Agarramos un palillo Y aquí es donde lo vamos a sujetar En el palillo Le damos varias vueltas Para que lo podamos amarrar Bueno ahí ya tenemos otro listo Y así es como lo vamos a hacer Hasta que tengamos todo listo Ya los cupcakes ya están fríos El frosting ya lo puse aquí en la manga pastelera Y este También puede utilizar una bolsa de ziploc Si usted no tiene esto Le corta la puntita de la bolsa Y ya puede decorar sus cupcakes Bueno ahora vamos a decorar Usted puede decorarlo como guste Aquí estoy utilizando frosting de queso de crema Ahora le vamos a colocar las cañitas de pescar Ya tenemos listo nuestros cupcakes con cañitas de pescar Este postre es bien delicioso Y especialmente para los padres Y como pudieron ver Está muy fácil de hacerlo Así que las invito a que lo preparen Y muchas gracias por vernos Dios me los bendiga a todos Y nos vemos en el siguiente video Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!